A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96, calentando tus noches. Y para despedir esta noche tan agradable, bajo mi control, Pao, cuente. Hey, hey, hey. Vamos a cerrar con esta temiguita. Señores, ¿cómo te identifican un rugido? Vamos a ver. A Doni, dime un rugido. ¿Cómo tú lo identificas? Yo no lo identifico porque yo no conozco rugido. Tú puedes decir, mira, ese tipo es un rugido. Necesito el concepto de rugido. Un rugido puede ser una gente chopa. Otra cosa también como chapucero, se puede decir, como miserable. Carterita de lado. Exactamente. Carterita de lado, chancleta con media. Espérese, espérese, espérese. ¿Qué es chancleta con media? La chancleta con media no necesariamente. En la playa. Ah, no, que se lo ponen. Ay, eso es muy ridículo. Por eso te digo, espérate. Tú fuiste muy precoz, tomás de terminar. Ah, ok, ok. Lo mismo que dijeron ahorita, el paga tú y yo te transfiero y nunca te transfieren. O sea, ¿cómo identificar a un rugido? Claro, esas son cosas. Pelagato, un pelagato. Esas son cosas que los rugidos hacen. Tú ves que siempre salen en grupo, no salen solos, porque tú sabes que no hay para pagar solos. Y a 500 cada uno. Exacto. Que no estamos en contra de los serruchos, eh. Para nada. Pero, 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 hay formas, hay formas de hacer los serruchos. Por ejemplo, cuando tú ves que en una discoteca todo el mundo está sacando y está fulano, pasa aquí, pasa aquí, es un coro de rugido. Literal. Literal, claro, porque eso se ve raquístico. O usted paga uno o van al baño y hacen esos malabares. Los chiperos que consiguen para comprarse la jipeta, pero viven en el callejón, parte atrás, parte atrás. Es un rugido. Es un rugido. Y después no tienen para pagar, le andan vendiendo el trapazo. Ya lo sabes. Otro rugido, que ando con la media rota. Bueno. También. Oye, me loco, cómprate, cómprate una media. Eso no es un rugido, eso no es un asqueroso. Mi defensa, yo ando con una de una y una de otra, pero no tan rota. No, porque ahora con los funny socks, tú te puedes decir que ya de ahí. Y la venden, venden funny socks que son diferentes uno del otro. Otro rugido, una gente con cuartos que sea miserable. Para mí eso es como rugido. Una gente con cuartos. Sí. Oye, loco, dime. Porque aquí es un rugido, también es como miserable. Lo que pasa es que no confundamos. El que usted sea pobre, no quiere decir que usted es un rugido. Exactamente. Hay gente con cuartos, rullidos. Sabemos que usted tiene su cuarto, sin embargo, usted se agacha en los coros. Para no pagar, usted llega después de todo el mundo y se va, antes de pagar la cuenta, precisamente. Usted dice que no va a beber o que usted se va de una vez, pero se bebe todo el romo antes de irse, ¿me entiendes? Para no pagar la cuenta. O cuando llega la cuenta, usted se queda sentado y usted ni siquiera se ofrece para decir, wey, cualquier vaina, aquí está mi tarjeta. Porque eso se puede hacer. En todos los sitios dividen la cuenta entre tarjetas. Tú le das siete tarjetas, yo divido, divido entre siete tarjetas y le pasan las siete por el monto que es. Entonces no me venga y dice que no, que yo tengo los cuartos en tarjeta. Pasa la tarjeta. Pasa la tarjeta, ¿me entiendes? Te lo dice una persona que lo han dejado con cuentas en diferentes lugares. Sí, sí, es verdad. Por eso usted llega y dice lo mío aparte. No fue una vez que me bregó, me bregó más de una vez. No, 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 no. Y no fue con dos pesos, no fue con dos pesos. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que a mí no me gusta, a mí yo soy una gente que a mí no me gusta pasar vergüenza y yo no doy vuelta para beberme mi romo. Si yo no tengo cuarto, yo lo digo, yo no tengo cuarto, pero para beberme mi romo. El ruñido es el que siempre me gusta. Pero usted no puede venir y usted quiere vivir a costillas del otro. Eso para mí es una, eso no es ni siquiera un ruñillo. Usted es lo que es un asqueroso, ¿eh? Ay, Dios. Va ahí, va ahí. Mira, para evitar tú, un amigo ruñido, usted desde que llega dice, haz mi cuenta, por favor, aparte. Que no te lo pasan, Lili. No, 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 que cuando tú llegues, cuando tú llegues, tú pidas cuenta. Ah, padre. Cuenta separada. Es que transfiéreme, que qué sé yo qué. No, es que yo no le pago a nadie nada. Yo nomás le pago el que yo invito. Tengo una pregunta. Este ruñido, si estamos en un coro, todo heavy, salimos, todo está planeado, vamos a disfrutar y esa persona simplemente pide una botellita de agua. No, eso no es de ruñido. No, depende de las circunstancias, depende de las circunstancias. No, 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 no. Si es ruñido. Se avisó, vamos a tomar, es un coro. Escúchame. Un ruñido, pero grande. Cuando yo, pero espérate, no necesariamente, déjese de eso. Cuando yo tenía 330 libras, que yo me puse a rebajar, los primeros tres meses que yo me puse a rebajar, yo dije, yo voy a cortar el consumo de alcohol porque yo quiero ver resultados rápidos. ¿Me entiendes? Venden jugos. A mí me invitaban a los coros. Escúchame. Yo no consumo azúcar, mi amor. Y los jugos son azúcar. No, sin azúcar. Un limón sin azúcar. Claro. Un limón sin azúcar. La fruta tiene azúcar. La fruta sin fibra, ¿qué es? Hermano, pero todo es necesario. Todo se convierte en azúcar, hasta lo que tú te comes. No, no te entiendo. Hasta lo que tú te comes. Güey, tú no me puedes condicionar. No, azúcar es añadida. Es que tú no me puedes. Es que tú no me puedes. Es que las frutas son azúcar, Somaili. No digas eso. Añadida, hermano. Fruta añadida. Mi amor, todo lo que te comes se convierte en azúcar, ¿eh? Erick, es que ya no te estoy diciendo que la fruta no lleva azúcar, mi amor. No es que maduro hable, que se entienda. Tengo que ver tópico porque tú no me dejas hablar y tengo que alzar la voz. Yo no he hablado. Yo no te he respondido todavía. Dale. Y soy yo que no te dejo hablar. No, dale. Entonces, repito. Tú no puedes condicionarme. Voy atrás. El que no quiera beber porque no beba, tú puedes estar en un sitio y no beber. Vos no salgas. Exacto. ¿No invitas a Manauri o como? ¿No invitas a Manauri o como? Manauri bebe jugo. Manauri come. Manauri no. Ah, ok. Tú hablaste de bebida. Tú hablaste de bebida. Porque primero me quisiste meter a la falacia de que jugo sin azúcar. Mentira. Cuando tú empe una fruta y le saques el jugo, eso es azúcar solamente. Y lo que tú te comes también, mi amor. Se convierte en azúcar. No, salga. Quédese su casa y ya. Un minuto. En un minuto. Nos queda un minuto. ¿Cuánto de una vez te abrindo la botella? ¿Para qué no se ruge a tu? Pues dame la botella. A ver, 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 la botella. Tomás, ni si yo no quiero beber. En mi caso no es así. Yo siempre quiero beber. Pero cuando yo tapaba cordito que quería rebajar, yo dejé de beber un tiempo. Y yo iba a lo mejor que no bebía. No, 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 no. En tus condiciones, voy a ser realista. Soy una persona considerada, una persona que tiene un CC. Entonces yo te voy a decir, no, Irita, en condiciones de salud, quieres rebajar. Yo te voy a decir, no, more, yo te pongo el agua. Es más, yo te pongo el agua. Que ya tú tienes una semana planeando ese encuentro. Y que vaya y no vuelva. En coro. Y diga, no. Pero, o sea, no. Yo no lo conozco. Un ruido, un ruido. Bueno, hay que ver la situación y las condiciones. Bueno. Vamos a decir, no, vamos a decirlo por ese día. Yo creo que ese tema tenemos que explorarlo en un momento donde tengamos mucho más espacio. Siento más desruñimiento. Exacto, porque siento que faltó información por compartir. Señores, se acabó Cultura Radio. Quiero agradecer a Paola por haber venido, por haber acudido a este llamado. Y de acompañarnos en esta cabina en el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron en sintonía de principio a fin durante estas dos horas. Donde esperamos haberlos entretenido y haber hecho que su día terminara de forma diferente. Si por alguna razón u otra usted se perdió este programa, porque les puede pasar. Recuerde que en el día de mañana, si usted está suscrito a nuestro canal de YouTube, Cultura de O, usted podrá vernos y escucharnos. Y también compartirlo, porque siempre lo bueno se tiene que compartir. Ok, a nosotros, a todos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Facilísimo, usted entra a Instagram, va a Cultura, busca uno de los posts de Cultura, y ahí están todos nuestros usuarios de forma muy especial. A mí me pueden seguir como arroba Lili López, eres Rosario, porque a mí nunca se dejan en el olvido. Y a nuestra invitada, ¿cómo la pueden seguir? Claro que sí, Pau Michelle, con tres L al final, para que me identifiquen. ¡Qué fina! Señores, mañana vuelves. ¡Mala mía, mi amor! ¡Pau Michelle, con tres L al final! ¡Te amo, mi negro! Mañana viene el Big Boss para acá, no estaré controlando yo, así que cuando usted llegue, usted llame, diga, queremos a Lili. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Quédese en sintonía con la mejor emisora de este país y del mundo entero, Ritmo 96.5. ¡Chao, chao! ¡Sí! ¡Bye! ¡Suscríbete!